Se confirmó la revancha entre guerreros Puerto Rico y esto es guerra Y lo barrimos a ustedes aquí Serán 12 participantes, 6 mujeres y 6 varones boricuas que llegarán al Perú para enfrentarse a la selección peruana de esto es guerra Nosotros sencillamente lo hacemos mejor Por lo tanto, si no entiendes te voy a explicar, te voy a hacer un mapita Acá en Puerto Rico hay mucho restaurante peruano Lo que significa que tu receta hace rato la superamos Busca Puerto Rico como uno de los mejores destinos gastronómicos y edúquese Los conductores de Puerto Rico dejaron en claro que arrasarán con los peruanos Porque según ellos, ya los barrieron una vez en su propia cancha Efectivamente, la selección boricua le ganó a Perú Sin embargo, no era la selección oficial del programa como en México Nicola Israel, Hugo, Tefa, Macarena y Karen Dejo Fueron los elegidos para enfrentarse a guerreros Puerto Rico Sin embargo, no tuvieron respaldo de la producción Ahora, ambos viven al nivel del mar Por lo que la competencia, resistencia y fuerza serán equilibradas Guerreros Puerto Rico se caracteriza por colocar juegos cortos y de rapidez Sin embargo, esto es guerra Está acostumbrado a colocar circuitos largos y de mucha resistencia Las apuestas ya están hechas Y los fans de cada país están inundando las redes sociales Alentando a su equipo La pregunta break es la siguiente ¿Quién crees que ganará esta competencia internacional en Perú? ¿Esto es guerra o guerreros Puerto Rico? Responde en los comentarios Suscríbete, dale like Y sé parte de Break